Ojos te vean es una plataforma que nace como reflexión sobre las prácticas del imaginario colectivo a distancia. Ojos te vean es un espacio de creación audiovisual colectiva que funciona vía internet de la siguiente manera. Los participantes deben dirigirse a la página ojos te vean.net donde descargarán un programa de fácil instalación que funciona tanto en Windows como en Macintosh. El programa ha sido específicamente diseñado para el proyecto y su instalación se realiza únicamente la primera vez que se ejecuta. La interfase funciona para grabar video, audio, recolectar imágenes de internet de manera aleatoria y una ventana que permite escribir textos que después se convertirán en los subtítulos del corto. Dicho programa permite a los usuarios enviar su aportación a un servidor donde cada noche se produce un cortometraje que resulta de la combinación del material audiovisual algorítmicamente transformado. La segunda parte del proyecto donde la audiencia puede participar consiste en proyectar los videos en lugares públicos con la finalidad de interactuar con el espectador. En este momento la audiencia puede intervenir en el subtitulaje de los videos enviando mensajes de texto por teléfono celular provocando que los subtítulos originales y los nuevos textos se entremezclen durante la proyección. Ojos te vean es una sidera de la vida pero alternativa a los modelos de comprensión de la identidad, la interactividad, la frontera, el espacio físico y virtual y sobre todo propone una estructura relacional que plantea la posibilidad de salir ilesos de una crisis originada por las prácticas cotidianas de la red. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!